porque los premios son atractivos, pero bueno, antes de hablarles más acerca de los premios, les quiero comentar que ya está nuestra sección recreando a nuestra querida Alina, quien es quien nos está ayudando también a anotar toda esta serie de personas que están participando, muchas gracias, más de 60 personas conectadas, gracias, gracias, gracias infinitas, y pues muchos comentarios que están ahí, yo veo este día, participen y por supuesto se pueden llevar el premio, que son los audífonos que vamos a rifar, bueno, casi al cierre del programa, para que no se vayan, es importante que vean la transmisión en vivo, no, no, es de que ya comenté, ya me salí, no, hay que verla y estar presente porque decir aquí estoy, estoy en vivo y pues bueno, que se vea que todo esto se entregó con fe y legalidad, como ya lo mencionaba hace ratito, y precisamente hablando de Alina, quien no la conoce, se la presentamos a continuación en su sección recreando, que hay nomás, miren, la sección más vista o el video más visto en lo que lleva de vida Bañuelos TV de YouTube, es la de Alina precisamente, vayan a verla la de la semana pasada, si se la perdieron, ya está ahí en los videos y en las redes sociales de Facebook y todas las que manejamos, pero bueno, esta semana que nos preparó Alina, que estuvo tramando esta semana, pues véanlo a continuación. Hola, bienvenidos a nuestra sección de recreando, muchas gracias por estar con nosotros, pues ya estamos en el segundo programa, gracias a las personas que ya se suscribieron, y si no se han suscrito, no lo olviden. El día de hoy vamos a comenzar con una macetita en forma de uvo, porque en forma de uvo se acercan las graduaciones y es un detallito muy especial para las personas que ya culminan sus estudios. Vamos a comenzar, fíjense, siempre en nuestro fondo vamos a utilizar piedrita porosa, vamos a rellenar de piedras, tierrita preparada para plantitas, en este caso son suculentas, y al final con piedras decorativas. Vamos a utilizar estas plantitas que están aquí, las vamos a acomodar y en este caso son suculentas, y al final lo vamos a decorar con un lapicito y un birrete para que tenga el toque. Ahora vamos a colocar un poquito de tierrita preparada. Aquí traje algunos ejemplos, como este arbolito de la abundancia, y pues vamos a ir haciendo pruebas para ver cuál le queda mejor, que tiene que ver mucho la estética a la hora de armar nuestras plantitas. Vamos ahora a colocar esta tipo de suculenta que le llaman roseta, va a ser como la protagonista, ¿verdad? La vamos a colocar aquí, y alrededor esta suculenta que es más pequeñita, vamos a utilizarla como si fuera follaje. Se pueden ayudar de un palito como los de la paleta, o cualquier utensilio que tengan en su casa, un lápiz, una pluma, para empujar la tierrita sin lastimar las plantitas, con mucho cuidado. Y los espacios que nos quedan, ya los vamos a decorar con nuestras rocas blancas. Esos espacios que se alcanzan a ver. Si ustedes quieren que se vea la tierra, está bien. O si quieren piedritas de otro color, las pueden conseguir en su vivero favorito, o en cualquier tienda, hay lugares donde venden piedritas decorativas. Si gustan ver más de nuestro trabajo, o ideas para algún arreglito, pueden checarlos en Paisajismo en Casa, nos encontramos en Facebook y en Instagram. Y ya tenemos nuestras dos macetitas, y ya el toque final sería nuestro letrito. En este caso, utilizamos un lápiz, y esto lo puedes imprimir de la computadora, o lo puedes dibujar tú mismo, como tú gustes escribirle algo especial en un letrerito, ya tú le das tu toque personal. Tenemos aquí los letreritos, y ya eso hace una gran diferencia para tu arreglito. Si gustas, los puedes meter dentro de una cajita, le pegas ahí unos chocolates, y perfecto queda el detalle. Y listo, terminamos, espero que les haya gustado mucho, y nos vemos la siguiente semana en su sección Recreando. ¡Saludos! ¡Hasta la próxima! Ahí está nuestra querida Lina, muchas gracias por darse tiempo y por supuesto compartirnos ideas tan creativas como esta, fáciles y por supuesto económicas. Si quieren saber más, síganla en su Instagram, Paisajismo en Casa, es donde la pueden encontrar. Y si se perdieron el programa anterior, métanse al canal de YouTube de Bañuelos TV, porque ahí está completita la sección. Esta también tiene su versión con muchos más consejos, que les vamos a subir el día de mañana a las redes, con más detalles, más precisión, y por supuesto, una elaboración bien fácil de hacer. Este día con Charly Zazueta. ¡No te lo pierdas! Todos los martes a las 2 de la tarde pacífico, 4 Ciudad de México, a través de las redes sociales de Bañuelos Televisión. ¡Hasta la próxima!